Esta semana fue de dominio público que luego de que en las altas esferas de Morena está latente la opción de postular a candidatos externos en los municipios que no han dado resultados y por el contrario han manchado la imagen del partido, entre ellos Iscali, ya comenzaron a darse las primeras rabietas de varios que ya se veían en las boletas electorales en el 2021 y ahora sienten amenazadas estas aspiraciones. Y es que este miércoles 4 de noviembre, un grupo de integrantes del Cabildo y funcionarios del gobierno de Iscali, en una supuesta conferencia de prensa, con muy poco poder de convocatoria por cierto, pretendieron levantar la voz en nombre de Morena Cuautitlán Iscali, como según ellos mismos afirmaron, en rechazo a que se postulen candidatos externos por ser unos mercenarios de la política y nada dignos de representar a su partido en el próximo proceso electoral, bajo el argumento de que existen miembros de este movimiento capaces para asumir esa responsabilidad. No obstante, en la realidad, desde el gobierno no pudieron demostrar tales capacidades, ni permearon entre la ciudadanía un trabajo efectivo, por lo que este primer llamado pareciera más bien un grito desesperado al ver que su oportunidad la dejaron pasar y ahora se alejan las posibilidades para aquellos que buscaban mantenerse en el poder. Así, todo parece indicar que esto fue sólo el principio de varios corajes y entripados que veremos en el dominio público por parte de ciertos grupos de Morena, pues pese a sus llamados respetuosos a las diligencias nacional y estatal, como se mencionó, son sus propios líderes los que estarían impulsando a personajes vinculados con el prianismo para encabezar las principales candidaturas en este y otros municipios. Y ya que hablamos de cortar aspiraciones, fue de dominio público que otro que está viendo lejana la reelección o de menos la nominación a una diputación es el alcalde de Iscali, pues la denuncia pública de una supuesta violencia política contra la doctora Canchola, a quien despidió pese a estar enferma de cáncer, casualmente coincidió con la posterior aprobación en el Consejo General del INE de la iniciativa para rechazar postulaciones de quienes hayan ejercido violencia de género, por lo que ya se dice que más que un acto humanitario y de empatía por el caso de la doctora, se trató de una estrategia del PT para sentar un precedente e impedir al alcalde acceder a alguna candidatura en el 2021, pues este lineamiento denominado 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres le cierra el paso a quienes hayan incurrido en 1. ser deudor de pensión alimenticia, 2. ser acosador sexual y 3. ser agresor de mujeres en el ámbito familiar o político. Y con esta nueva regla ya se dice en el dominio público que no solo el habitante del cuarto piso podría ver triuncadas sus aspiraciones, pues varios que ya andan levantando la mano tendrían en su pasado algunos incidentes relacionados con el tema, que de relucir influirían para ser descartados en el 2021. Ya veremos quienes pasan la prueba. Soy Liliana González, nos vemos en el próximo dominio público.